Bueno, vamos a jugar con el blindado, pensad que esto lo tenían preparado, no, tenían preparado con el defectuoso, pues nada, vamos a jugar con el blindado, a ver si nos lo pasamos ya, segundo intento de ascensión 9, o la ballena fea, y este si que no me gusta aquí en todas formas esta riquia, porque esta riquia parece que no, pero al final del combate cura, o sea, de toda la partida cura mucha vida, muchos puntos, así que perder todo nuestro oro esta bastante bien, madre mía, pues forma demoniaca, pues empezamos de puta madre, a ver, vale, ahora solo nos falta energía, vamos a elegir camino, bueno, para aquí, está bien, aquí hay otra hoguera, aquí hay una hoguera, vale, el camino no es que sea muy bueno, que digamos, pero bueno, es lo que hay, lo que nos hace falta, es aumentar la, la energía, porque como cuesta el 3, la forma demoniaca, entonces a veces en el primer mapa, jugarla significa no jugar nada más ese turno, o comer daño, por jugarla, así que, pues nada, vamos a coger soja, vamos a recibir daño, queremos un poquito ahora de, vamos a hacer estos eventos, la soja aquí, siempre es bueno tener alguna carta que ponga débil, ya sabéis, débil, vulnerable, todas estas cositas, vale, ataque, lo veo bastante bien, hostia, espada infernal, puede estar bien, vamos a cogerla, no es una carta que se va a coger, pero bueno, por eso mismo, como no se va a coger, pues, vamos a cogerla, aquí vamos a perder la poción de ataque, con una reliquia, y bueno, no es una pedazo de reliquia, pero bueno, no nos vamos a quejar, podría ser peor, ¿no? esta reliquia, en vez de tener tres recompensas, vamos a tener, eh, cuatro, vale, ahora tiene que morir, perfecto, a ver, está bien para conseguir, hostia, hostia, lo que puedo empezar ya, esto, eh, a ver si cojo el ataque al abrazador, aquí lo mejoro uno, puedo mejorar dos, y lo puedo mejorar tres, por este camino también lo puedo mejorar, por tres, y por este, también, pues, pues, ahí, ahí vamos, ya nuestro planteamiento ya cambia, ya sabéis, con esta carta, cambia un poquito el planteamiento, a ver, vamos allá por este, aquí no va a entrar, no va a entrar bastante daño, eh, a ver, vamos a hacer esto, pero si no sale, vale, perfecto, pues si no sale eso precisamente, o un vender también, vale, vamos a matar a este, es una pena de estar pillando tanto daño, que no quiero pillar daño, si pillamos daño, no podemos mejorar justamente el ataque al abrazador, a ver, aquí tenemos alimentarse, alimentarse no lo veo mal tampoco, eh, mi barrera en llamas tampoco lo veo nada mal, vamos a coger barrera en llamas, vale, aquí tenemos este, mira, forma, perfecto, vamos a pasar los tres turnos ganando fuerza, ya, ahora, ahora aquí lo despertamos, mira, con gancho y esto, ya está, y ahora aquí aguantar lo que podamos, veinticuatro, veinticuatro, diecinueve, vale, aquí vamos a poner un porrazo, y ya está, y yo creo que ya este turno, pues muere, ¿no? Sí, vale, perfecto, botas, bueno, botas me gustan, y aquí nada, aquí no quiero nada, mejoramos, vale, bueno, y vamos a hacer este, oh, armamento, y brazarete, no, hay que coger brazarete, con narizas, voy a seguir mejorando, eh, es una locura, puede ser que esta partida sea bastante rápida, pues estoy un poco, yendo un poco a saco, porque puede ser que no nos la pasemos, o sea, que moramos bastante rápido, pero bueno, es lo que hay, con esa carta hay que, hay que hacer, o sea, con esta hay que hacer esto, ir a saco, ir a curación, esta, recuperamos toda la vida máxima, o sea, toda la vida que podamos, que podamos. Tenemos armamento, armamento, si ahora podemos coger, eh, aquí nada, aquí vamos a curarnos, y aquí vamos a seguir mejorando, a ver, es muy bien, ya sabéis lo que hace, no, esto, un ataque que quite menos de 5, pues quita 5, esto nos aumenta la vida máxima, si elegimos esa opción, en, en la recompensa, y esta, pues no encontramos luchas en los interrogantes, vale, aquí no nos deja poner, no nos deja poner, forma demoníaca, una pena, pero bueno, vale, armamento estaría bastante bien mejorando, pero, no puede ser, y aquí vamos a usar esto, nos entran 6, ahora necesito, necesito mejorar, es que el armamento hay que mejorarlo, al final, realmente hay que mejorarlo, porque nos mejora toda la mazo, o sea, toda la mazo en ese momento, y para los bosses finales, viene muy, muy, muy bien, es que no nos da opción a, a quitar, a hacer daño, ahora necesitamos porrazo, vale, porrazo, y eso ahí, bueno, en verdad, ha hecho mal ahí, creo que lo he mejorado, pero bueno, parece que, luego a poco, ha estado un golpe de... un día, lleva, aproximadamente, no la justicia, y esto es cosa baja, quiere decirle a vigilancia lo que va a dejar un golpe de toi, aquí y ya está, un poco justo, es lo que toca, y aquí la parca puede estar bien, si vamos a coger la parca y aquí vamos a coger sangre negra ya que no nos sale ninguna reliquia de energía y aquí camino con más hogueras, aquí hay dos, tres hogueras, aquí hay una, una, dos y tres hogueras, madre mía, esos tres hogueras son muy pocas, así que vamos a elegir camino que más nos guste, hay tres luchas, muchos interrogantes, ese va a ser camino, vamos a seguir por ahí, hay muchísimos interrogantes, eso nos puede venir muy muy bien, ahora aquí tengo que haber puesto una forma de morir, esto no lo quiero, vale, pues esto y esto, es que con uno más de energía hubiéramos hecho tanto ya, que pena, este no va a quitar un montón de vida, madre mía, madre mía, este nos mata a esto, vaya a esto que usted nos mata, lo veo venir, lo veo venir, es un muy cabrón, se quita demasiado, pues nada, estaba más que claro, es una pena, porque, bueno, es que siempre me da pena perder, entonces, bueno, vamos a seguir, vamos a darle otra oportunidad, así un poco rápido esta vez, común o 21 daño por si, vamos a coger esta, mucho dinero, vamos a elegir caminito, vale, 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 pues este camino está bastante bien, vale, espérate, que elegir camino es muy 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 importante, eh, tenemos aquí, vale, tenemos aquí lucha, elite, hoguera, hoguera, y aquí vamos a elegir hacer otro elite, y aquí hay dos, espérate por aquí, dos hogueras, tres, una, dos, tres hogueras, de esta forma hay una, dos, y tres también, vale, pues nada, camino no es que sea muy muy bueno, pero bueno, porrazo, es que el ataque abrazador ese, ya he visto que, funciona no funciona, hay veces que te salen una partidaza con ese, con esa carta, que son bestiales, pero te tienes que arriesgar, con esa carta, si no la arriesgan, no ganas, jajaja, onda de hierro, como no, vamos a perder, vamos a perder más vida, vale, este ya muere, onda de hierro, que buena es, vamos a intentar, minimizar, todo el daño, posible, posible, son 9, 9, 18, osea, que nos muere, nos muere por uno, como no, oh, están haciendo comida, los vecinos, que huele, joder como huele, estábamos, no tenemos que coger dañar, ahí lo invirtiendo, me llamamos a tempencion, pero bueno, nos mejoramos, perfecto, aquí vamos a ir a por este, porque voy a porque este es el que se topa ahora , este es el que tenemos que matar si o si , después es el que concreto va de curación, vamos a ir bastante bien eh, ataque doble, ataque doble nunca la podemos dejar pasar, y hacemos élite primero, si o no, si primero élite, metemos aquí destreza, joder, mierda, joder, pues no, este no puedo hacer popita, joder, que es esto tío, vale, ya se despierta sin, madre mía, pero que es esto, pero que forma de sacar, de sacar daño gratis ahí, porque si, yo free, ahora nos ha quitado un montón de daño este, ahí de gratis, y espérate, y espérate sin, si, a ver si lo matamos, que, ay dios mío, no va a ser los que estemos fuera, pero bueno, ahí tiene que haber salido el porrazo, estamos fuera, estamos fuera, 6, 6, 12, 6, 18, estamos fuera tío, esos 20 de daño, han sido muy bestias, vale, venga, otro intento, jajaja, estamos teniendo mala suerte, mala suerte, o no se, encima esta no tenemos aquí, no tenemos la ayuda principal, inicial, aquí hay dos hogueras, vale, vamos a ir por el camino principal, por el medio, y luego nos giremos a la derecha, creo que va a estar, bien, aquí solo vamos a entrar a uno, pero ya lo dejamos bastante tocado, y ahora muere, vale, esta vez voy a intentar ir un poquito más rápido, vale, para que no salga el vídeo muy, 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 cuidado, vale, dejamos dos cartas, como no, como no, mira, fuerza vamos a coger segurísimo, y esta no, tenemos fuerza, eso es muy importante, vale, vale, vamos a usar la moción, porque, luego en verdad, luego nunca la uso, si no la uso ahora, no la uso nunca, luego siempre la acabo descartando, y, mira, por la uso ahora, ya esta, em, vamos a hacer primero el vídeo, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, bueno, hemos ganado fuerza, joder, venga, ahí, vamos a intentar no recibir daño de este combate, y así podemos mejorar, en la siguiente hoguera, que creo que va a estar bastante bien, aquí podemos mejorar, aquí tenemos tienda, a ver, aquí tenemos que hacer esto, aquí vamos a pillar 6, pero bueno, no pasa nada, más fuerza, esa, esa hay que mejorarla, puede ser que me jode, la de ganar fuerza, joder, y ahora, otra vez, tiramos daño, siempre pasa lo mismo, siempre, y ahora, hostia, es esto, y eso, ahí, y ahora, ataque ahí, y un borrazo ahí, vale, bueno, al final, nos ha hecho daño, bueno, tampoco algo, exageradamente, pero, nos ha hecho daño, hostia, huevo tóxico como segunda reguilla, todas las habilidades que cojamos estarán mejoradas, o sea, todas estas van a estar mejoradas, una carta de poder, lo que pasa es que justamente, vamos a coger la soja, aquí vamos a mejorar esta, vamos a ganar más fuerza, aquí nos enfadamos, da igual, no quiero maldición, vale, bien, vamos a ir a por este, que son los que, vale, aquí vamos a pillar bastante daño, pero bueno, es lo que hay, no podemos hacer nada más, vale, nos hace falta, para estas luchas nos hace falta un Ender o algo así, muy bien, muy bien, pero bueno, 21, madre mía, no, me voy a poner vulnerable, antes que ganar fuerza, me voy a poner vulnerable, vale, hola, los enemigos, eh, nos hace un 25%, me da un 50%, y la poción esta de la generación no viene, madre mía, y esto no viene genial, hemos perdido vida, pero bueno, no hemos conseguido cosas buenas, la poción la podemos usar con el monstruo, vale, pues aquí vamos a hacer, eso ahí, esto y eso ahí, vale, hacemos la mejor carta para aumentarnos la fuerza del fuego, bueno, habilidad, a lo mejor es forma demoníaca, pero bueno, y como todo está mejorado, vamos a coger grito de guerra, es una carta bastante buena, flor alegre, hostia, forma, fuego demoníaco también, vamos a coger esta, y esta de aquí, vale, esta robamos dos, colocamos una encima de la erótica, y lo que hace esta es que agotamos una carta de nuestra mano, la que nosotros queramos, mejorada, si no está mejorada, aquí vamos a descansar, vamos a poner vulnerable, a ver, pues ahí, a ver si este no nos hace daño, joder, como no nos hace daño, si es que ya nos hace daño, es que yo flipo, pues nada, pues hay 8 de gratis ahí, que si, hay 24 que acabamos de desarmar, y si, vaya dura, menos 1, joder, vale, te la vais cuando tenemos que matar, perfecto, máximo 8, recuperamos 6, no salen las cuentas, ya la dais cuando lo tenemos que matar, perfecto. Nos ha quitado 8, recuperamos 6, ¡jajaja! Vamos a coger esa arma, así que quitamos un poquito de fuerza a los enemigos, toca cambiar, lo que hago ahora le , Contra los jefes va bastante bien, aquí voy a escapar, paso de calentarme la cabeza, nos curamos 6 encima y aquí vamos a mejorar las hojas, vamos a hacer un ataque y una poción que nos cura. No creo que tengamos muchos problemas con el tío este y más si le vamos quitando fuerza y más si nos vamos ganando más fuerza. Bueno, aquí podría haber usado la poción, joder, ya sale aquí cuando... no da igual. Hemos quitado otros de fuerza, ahora los ataques van a ser bastante flojitos cuando uno esté transformado. Eso todo aquí, vale. Aquí vamos a quitarnos un golpe. Defender. Vale. 4x2 es 8. Y ahora defendemos todo. Lo que estoy haciendo es que el mazo sea cada vez más y más y más pequeño. Y solo quedamos con las cartas realmente que nos interesan. Una es esta, otra es esta y otra es un defender mismo. Y lo voy a dejar ahí. Acá ahora lo transformo. Y prácticamente ya está muerto. Vale, perfecto. Mira, hemos hecho bien los sukiyaaaaaaaan. Vale, aquí tenemos. Damos fuerza a todos los enemigos. Y ya no podemos ganar oro. Vale, pues vamos a coger esta. No podemos ganar más oro. Tenemos el huevo tóxico. Que todas las habilidades están mejoradas. Algo es algo. Algo es algo. Así que vamos a ir. Mira, aquí hay dos hogueras seguidas. Tres hogueras, vale. Y voy a ir por ahí. No quiero hacer élites que son los que nos hacen perder la partida. Y este ha sido el tercer intento. Creo que nunca he hecho tantos intentos. Y a esto vamos a hacerlo. Eso ahí. Aquí vamos a quitarle... Vamos a dejar arriba... Esto. Sí. Eso ahí. Eso ahí. Vale. Esto por aquí. Y le vamos a quitar el golpe. Y ahora ya... Podemos hacer... A la larga podemos hacer un combo bastante interesante. Si no vamos quitando las cartas que no queremos. Vale. Con la carta esta. Debe. Con estas. Con esta. Nos vamos quitando golpes. Nos vamos quitando defender. Nos vamos quitando... La carta que no nos hace falta en ese momento. Y dejarnos solo... Con las cartas que sí que queremos. Y puede ser que tengamos solo 5 cartas. Y robar siempre las 5 cartas. Las 5 mismas cartas. Es una pequeña... Es que esta carta no molesta. Encima mejorada es bastante buena. Mejorizar es bastante bueno. Barrera es bastante bueno. Barrera es muy bueno. Barrera es muy bueno. Duplicamos una carta. Buah. A lo loco. A lo loco. Me llaman loco por la vida. Vamos a dejarnos... Vale. Precisamente contra estos pues... Mala idea. Hacer forma de eco. Pero bueno. Vamos a ganar fuerza. Esta aquí. Esta ahí. Y hay que usar el ataque. A ver que tenemos aquí. Vamos a coger esta. Que nos pone una herida. Que nos pone una herida. Pero bueno. Vale. A ver. Eso arriba. Podemos matar a este. Quitamos fuerza ese. Y... Y... Así solo vamos entrando. Tres. Esta bastante bien. Y esto es mejor. Vale. No creo que lo... Podamos matar. No sé. No sé. Por qué coño he hecho eso. No sé. Por qué coño he hecho eso. Uff. 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 Veneno. Vale. Armanento. Si. Al momento. Si. Al momento. Al momento. Nos hace mejorar. Todo el mazo. Una ofrenda. Un poquito de desarme. Un poquito de desarme. Un poquito de desarme. Alcantar este no vale para nada. Vale. Vamos a quitar un golpe. Ya puede ser que de desarme me lo quite a... Con el tiempo puede ser que me lo quite. Vamos a mejorar la forma demoniaca. Vale. Esto por ahí. Eso ahí. Eso ahí. Eso ahí. Eso. Y esto. Vale. Fuera. Incluso teniendo tanta fama demoníaca. Vale. Espérate. A ver que robamos. Vale. Están aquí dos para luego. Así que vamos a quitarle fuerza. Y forma demoníaca. Y forma demoníaca. Tiene tanta forma demoníaca. El localizador. Pues también. Puede ser que no. Que no lo quitemos. Y aquí no voy a usar nada más. Oye. Yo no le he quitado fuerza a este. No sé. Creo se la subió. Vale. 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 Para esta no viene bien. Para esto. Es que esa carta es más que remover. Parece que no. Pero debemos tomarnos una carta siempre... Siempre, en serio que se queda 8 tío, joder, pues nada, ahora si que muere, nos ha quitado mas vida de lo que he pensado, ender esta bien, ender esta bien, por donde hay chiqui, seguimos mejorando cartitas, forma demoniaca, yo se que es un mazo puro, puro, puro a fuerza, vamos, vamos a dejarnos arriba, vamos a hacer esto, 1, 2 y 3, vale, dejamos esto arriba, nos quitamos un golpe, eso ahí, y eso ahí, vale, la parca estaría muy bien conseguida, eso si que estaría genial, conseguir una parca, teniendo tanta posibilidad de ganar fuerza, un duplicar fuerza también sería, guau, bestial eh, pues aquí voy a mejorar todo en forma demoniaca, una parca, una parca estaría muy muy bien, a ver si, a ver si sale, que muchas veces pido a la escala y luego me sale, este juego como me quiere pues, esto y esto, y eso, eh, si, que maldad, si ya vamos a morir, vale, poción regeneración, muy bien, muy bien, ataca abrazador, no, esta vez si que no lo voy a coger, es ya muy tarde, piso 27, ponemos nuestro, toma, toma miguelo, campeón, toma, ahí lo tiene, disfrútalo, esta lucha, déjate eh, a ver, esto por aquí, esto por aquí, esto por ahí, este es muy cabrón eh, aquí no sé si usar esto, uno, dos, tres, no, pues voy a dejar eso arriba, tampoco, eso, esto ahí, vale, a este pega de rasos, que es que no verás, pues si, voy a usar esto, lo tengo que usar antes, lo sé, pero bueno, creo que en cuatro turnos si que vamos a estar, no, vale, primero, esto, eh, hasta arriba, esto por aquí, eso ahí, y eso ahí, bueno, 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 vamos a 20, eh, a ver chicos, a qué hay que pensar, eh, eso ahí, y eso ahí, y es que más no puedo hacer, no quiero usar la, la destreza esta, estamos jodidos de vida eh, una parca, y no viene, hostia, espada pesada, si, esto hay que cogerlo, que con eso metemos unos viajes que no vea, otra vez, otra vez, otra vez no tenemos daño, esa defensa, ay dios, vamos a dejarnos, esta arriba, quiero mejorar, y este me da miedo, eh, y este me da miedo, eh, 5, y este me da miedo, Vale, pues eso ahí Eso Y eso ahí Y ya está Bueno No Madre mía Creo que hoy no es nuestro día Creo que no es nuestro día Vale, aquí nos falta una lucha más para curarnos A ver Necesitamos mucha curación Joder 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 Estamos muy muy muertos Son cuatro Ya estamos muertos Ya estamos muertos Son nueve Son nueve Dios mío Pues nada chicos Lo vamos a dejar por aquí Tres veces La primera vez que Lo intentamos tantas veces La primera vez A lo mejor aquí sí que sí un poco Avalicioso Poniéndome dos de éstas Duplicando dos de éstas No lo sé Puede ser que sí Puede ser que sí Si os falló A lo mejor hubiera sido Ponernos Otra onda de hierro Duplicar onda de hierro O incluso gritos de guerra Creo Puede ser que si os falláis Pero también tengo una sensación Una sensación mía Es que hemos tenido Tan mala suerte A lo mejor no A lo mejor porque Yo estoy jugando Y ha sido así Pero mi sensación es esa Que ha sido Mala suerte Ahí a veces Que no nos ha salido Nada de defensa Y nos ha metido Hostias de veinte ¿Qué quieres que haga? Si es que no se puede hacer nada En esos casos Bueno Dejo de De llorar Lo que siempre digo chicos Si habéis llegado Hasta este punto del vídeo Un like Un comentario Compartir Si me ayuda Y a vosotros Nos cuesta nada Nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego